Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Mientras el presidente de la república anda buscando cómo adquirir recursos para ahora sí hacer un gasto muy responsable allá en hospitales para las cuestiones de salud que son cosa preponderante en cualquier país del mundo. Pues bueno, veremos aquí los gastos superfluos que le acabamos de encontrar a Enrique Peña Nieto donde se gastó más de treinta mil millones de pesos en gastos superfluos este señor que con la mano en la cintura abrían esa mentada caja chica que de chica no tenía nada. Caja donde sacaban miles y miles de millones de pesos para hacer gastos innecesarios esta bola de bandidos los cuales le vamos a presentar en qué se gastaban tanto billete estos señores mientras el presidente anda haciendo peripecias para hacer una rifa de dos mil millones y sacar mil millones más y así pagar ciertos gastos que tiene y con la venta del avión otros dos mil quinientos millones de pesos adquirió o sea cinco mil quinientos millones en total menos dos mil millones de premio se quedaría algo así como dos mil cuatrocientos millones dos mil seiscientos porque hay gastos en esa rifa con los cuales el presidente sacaría ahora sí para comprar ciertos utensilios y productos que se necesitan para poder tener una mejor salud en México mientras esta bola de pillos y sinvergüenzas se gastaban más de treinta mil millones de pesos con la mano en la cintura pero qué le parece si pasamos a la información para que usted quede mejor enterado amigo de conexión y sepa en qué se gastaban tanto billete esta bola de sinvergüenzas no sin antes saludar a mis amigos los paisanos que elaboran por la Unión Americana allá en los Estados Unidos este fin de semana mírenlo ahí tiene al hermoso aquí de Peña Nieto el cual tenía ahora sí esos gastos inmensos este canijo que tiene aquí en pantalla mírenlo nada más en seis años de Enrique Peña Nieto los principales oficinas de gobierno se gastaron treinta y cinco mil seiscientos setenta y ocho millones seiscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos en qué en alimentos y utensilios ahorita le voy a presentar la tabla en el cual cada una de las secretarías y dependencias de gobierno cuánta lana se gastaban esta bola de pillos ahí está amigo de conexión bueno termino mandando saludos a todos mis paisanos que elaboran allá en los Estados Unidos de Norteamérica Alaska Canadá Hawái mi hermosa República Mexicana Centroamérica y el Caribe yéndonos a toda Sudamérica con mis amigos hasta la Patagonia como no saludos hasta aquellos rumbos y por supuesto no podría faltar mis amigos que andan de vagos por todo el globo terráqueo mis amigos los trotamundos como Richard Dalier el mexicano en Bélgica que está allá por aquellos rumbos en Europa pero amigo de conexión pasemos pues a la información que tiene aquí en pantalla de acuerdo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la presidencia de la república sobre ejerció o sea sobre ejerció o sea se gastó de más en pocas palabras los recursos autorizados para gastos en materiales y suministros que engloba compras de materiales de administración chéquese bien en que se lo gastaba compras de materiales de administración o sea papelería emisión documentos alimentos y utensilios o sea en comida se gastaron hasta más no poder esta bola de pillos mientras la salud en México estaba por los suelos artículos de construcción y de reparación productos químicos farmacéuticos de laboratorio combustibles lubricantes aditivos vestuario amigo de conexión a vestuario que ahorita le voy a presentar cuánto se gastaron en un año en puro vestuario artículos deportivos y herramientas y refacciones este dispendio del gasto público abonó a que se incrementara el clima de corrupción en la mayoría de las dependencias de la administración pasada y ahora a casi de seis meses del inicio del gobierno uno de los ex funcionarios de Peña Nieto es buscado para comparecer ante la justicia mexicana por este delito se trata de Emilio Lozoya extitular de petróleos mexicanos y sobre quien pesa acusaciones de corrupción la semana pasada la secretaria de la función pública de Irma Eréndira Sandoval amigos lo inhabilitó por ejercicio de cargos públicos durante diez años o sea que no se puede parar aquí para que ejerza algún puesto público este pillo el lunes la unidad de inteligencia financiera donde está el gran Santiago Nieto bloqueó sus cuentas bancarias y también las de su hermana Susana Gilda y ayer el juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y del dueño de altos hornos o sea otras órdenes de aprehensión en más para esta bola de bandidos amigo de conexión aquí le presento la tabla para que usted quede mejor enterado mirele ahí la tiene gastos de alimentos y utensilios como ve ahí en pantalla del dos mil trece al dos mil dieciocho nada más en el dos mil trece la presidencia ahí comandada por Enrique Peña Nieto se gastó más de setenta y siete millones dos mil catorce se gastó más de cincuenta y siete dos mil quince más de cincuenta y seis millones pero en el dos mil dieciocho se gastó casi cien millones de pesos con la mano en la cintura o sea gobernación se gastó gastaba más que Enrique Peña Nieto donde estaba Osorio Chong el chino Chong en el dos mil trece se gastó más de mil millones de pesos nada más más de mil o sea la mitad del premio del avión nada más se lo gastó gobernación en todo eso que le acabo de nombrar el último año se gastó setecientos setenta millones los linduras ahí de gobernación y así tiene como la defensa nacional a Sedena que tiene el mayor gasto que es la cuarta que ve ahí dos mil cuatro ciento sesenta y tres millones de pesos nada más y así tiene dos mil quinientos dos mil ochocientos hasta la cantidad del último año de haberse gastado este el señor ya hasta se me olvidó su nombre porque el actual es Luis Cresencio Sandoval yo le decía Salvador cien balas así le decía yo al bandido aquel ya me acordé defensa nacional el último año se gastó cuatro mil doscientos diez millones más de cuatro mil doscientos diez millones de pesos o sea en un año la defensa nacional se gastó lo que casi se pretende sacar con la venta de la rifa del avión la venta del avión la rifa y todo que son más de cinco mil quinientos millones de pesos en total pues estos bandidos en un solo año se gastaron toda esa lana yo no digo que no deban de gastar pero son gastos estratosféricos que aquí lo ve en la parte de abajo el último año la última fila que vea mera abajo se gastaron nada más la cantidad de siete mil millones de pesos nada más el primer año cinco mil millones y así sucesivamente fueron aumentando el gasto excepto en el dos mil catorce que sólo fue de cuatro mil novecientos cincuenta y ocho ya casi le llegaban a los cinco mil y los demás años fueron aumentando subsecuentemente así como lo ve en pantalla el último año se dieron de ahora sí se dieron pero la vida de privilegios esta bola de pillos como ve ahí en pantalla amigo de cosas son gastos que ahora sí amigo son gastos amigo de conexión que de veras son un insulto para la pobreza de aquí de méxico para tanta gente desprotegida que hasta hoy se está viendo ahora sí una luz donde llegan ayudas sociales donde en un futuro tendremos un méxico mejor gracias a que el gobierno ya no roba ningún cinco al al respecto en cuanto a alimentos y utensilios chéquese usted muy bien lo que se gastaban este par de pillos que le voy a presentar en pantalla todos los años el incremento fue evidente se habían aprobado un inicio de cien millones nada más de alimentos y utensilios chéquese bien cien millones quinientos veinte mil pesos para esos cinco años y sabe cuánto terminó gastándose peña nieto trescientos cuarenta y cinco millones un incremento del doscientos cuarenta y tres por ciento que aquí lo ve en pantalla a ver aquí en esta parte aquí en esta parte es donde dicen estos gastos entran productos alimenticios para personas derivados de la prestación de servicios públicos para el personal que realiza labores de campo y supervisión era personal en las instalaciones de las dependencias y entidad entidades ahí va abajo el gasto de seis años fue de treinta y cinco mil sesenta y ocho el primer año en la función de esa administración el gasto fue de cinco mil millones como lo ve ahí en pantalla pues te de esa lana se gastaban mire ahí ve la noticia del lado izquierdo quien hacía las tortas para en la carrera de enrique peña nieto fueron dos empresas que ganaron millones dos empresas de la cuales buscamos quienes eran los dueños y estos pillos tienen tan escondidos quienes son los miembros de esa sociedad anónima que no pudimos indagar quienes son los que aparecen ahí como los dueños de ese negocios pero mire nada más nada menos aquí tiene otro ahora sí más alimento para esta bola de pillos ahí los ve cuando fueron ahora sí allá a inglaterra el presidente de enrique peña nieto gastó en vestuarios blancos prendas de protección y artículos deportivos durante su primer año veintinueve millones de pesos en el último año se reportó un monto pagado de veintiocho millones cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos nada más para que el señor y la señorita que ve ahí en pantalla que era todo un teatrito nada más se gastaron veintinueve millones de pesitos para que la señora saliera muy bien ahora sí todo lo contrario recuerda muy bien en aquel tiempo que el señor obama y su señor esposa vestían muy contrario a este par de pillos que ve ahí en pantalla porque ahora la gaviota nos quiere dar una una figura hoy nos quiere dar ahora sí una presencia como si ella fuera víctima de la situación que no nos venga con ese show ni con esa actuación esta señora porque era parte del acuerdo porque se fue parte también de la corrupción donde nunca levantó un dedo donde siempre se portó sumisa y obediente porque ganaba los grandes cantidades de dinero es lo que nos debe de platicar hoy que anda ahí en la farándula haciéndose la víctima que sufrió mucho estando ahí has de haber sufrido mucho estando en un castillo donde te generaron grandes cantidades de dinero ahí donde viajabas de superlujo en ese avión presidencial que le voy a presentar aquí en pantalla ahora el presidente ahí anda haciendo peripecias para poder sacar recursos al respecto amigo de conexión está haciendo nota de burlas de memes pero es la desesperación de buscar recovecos y de que cada uno de los mexicanos tenga mínimo ahora sí como ve en pantalla y lo dice él un boletito con el cual usted va a cooperar para comprar medicinas ambulancias utensilios que se requieren ahí instrumentación más que todo es el nombre que se requieren en cada uno de los hospitales anda haciendo este tipo de peripecias vuelvo a repetir donde es señalado por la gente de conservadora en todos los medios de comunicación pero este nada más ni nada menos amigo esto es la desesperación por buscar recursos y porque usted y yo nos sintamos parte de esta transformación y lo dice el presidente para que guarde ese boletito y nunca se le olvide que ese es el símbolo de la corrupción aunque no haya rifa del avión como tal sino nada más dinero es nada más un símbolo que usted va a conservar donde no va a ser un gasto va a ser una inversión a hospitales carreteras lo que se requiera para que la gente tenga salud usted no va a gastar ese dinero va a cooperar ahora sí ya lo hace vía impuestos ya lo hace por otras vías pero no bastará nunca dar algo más para que méxico salga adelante y saber que usted fue parte de sacar a todos esos nosocomios y hospitales que muchos de ustedes acuden a ellos o usted que vive en otra parte de la república sobre todo en eeuu ahora sí como siempre lo expresó y yo como coopero con el presidente yo como le ayudo pues ahora ya tiene un modo de ayudar y tener ahí un boleto en un cuadro y decir ese ese avión es el monumento a la corrupción amigo de conexión el presidente mientras batalla mientras esta bola de pillos se gastaban los miles y miles de millones de pesos vámonos riendo pues no se le olvide darle like suscribirse al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos vídeos para que se mantenga usted bien informado darle like es muy importante y comentar porque así nos lo pide el algoritmo de youtube para que esto se siga difundiendo más dele la y amigo y vámonos riendo nos vemos en un rato más aquí tiene dos vídeos para que se mantenga usted mejor informado vámonos vamos a ver vamos a ver